Desde la puerta de la ciudad, los taxistas se movilizaron por las calles céntricas de Loja para rechazar el incumplimiento del pago de compensaciones por el alza de combustible, la posible aceptación de plataformas que ofrecen servicio de transporte, el aumento de cupos para taxis y el transporte informal. Al llegar hasta las inmediaciones del municipio de Loja, se reunieron con el alcalde encargado, Nixon Granda. Me he tenido una batalla desde años atrás con el problema de la informalidad. Desde que el municipio de Loja o ustedes están frente, se ha caotizado más la ciudad. Existen más vehículos de color circulando y trabajando y haciendo esos trabajos. Se abordó el tema de transporte mixto en camionetas, doble cabina, además de la inseguridad ante el último hecho suscitado en el barrio Tierras Coloradas, en el que falleció un taxista. Las compañías de transporte mixto tienen que trabajar en los lugares en donde se les ha entregado el permiso de operación y se les ha domiciliado, si se quiere decir, en cada una de las parroquias. Con ellos la resolución es la misma. Desde el último informe no se puede crear una operadora más, así dice la resolución del Consejo Cantonal. En el tema de seguridad para los compañeros taxistas, este es un tema interinstitucional, no es un tema exclusivamente del municipio, es más, la responsabilidad de brindar seguridad a todos los ciudadanos es del Gobierno Nacional. Sobre el transporte informal en la ciudad, Granda instó a los conductores a trabajar mediante mesas para combatir el problema. Y el tema para combatir la informalidad, yo quiero proponerles algo para que no sea una de las visitas que tantas he realizado yo, estando donde ustedes están. Yo quisiera que hagamos una mesa de trabajo, porque aquí podemos nosotros prometer, decir, vamos a combatir la informalidad, que por aquí, por allá, de pronto nos ganamos hasta un aplauso. Pero pasa una semana y vemos que los resultados no existen. Luego se trasladaron hasta la gobernación de Loja para presentar el pliego de peticiones. La movilización se realizó también en varias ciudades del país. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango Plus Noticias.